Dicen que lejos se olvida Pero a mi tierra no olvido Tú, mi suelo querido Tú, mi sueño tan vivo ¿Cómo te he de olvidar? No te puedo olvidar Chimbote, chimbote Mi tierra, mi ciudad que quiero Chimbote, chimbote Ahí es donde está lo que sueño Mi sangre, mi raza, mi casa Y verlos es lo que yo más quiero Dicen que lejos se olvida Pero a mi tierra no olvido Tú, mi suelo querido Tú, mi sueño tan vivo ¿Cómo te he de olvidar? No te puedo olvidar No te puedo olvidar Chimbote, chimbote Mi tierra, mi ciudad que quiero Chimbote, chimbote Ahí es donde está lo que sueño Mi sangre, mi raza, mi casa Mi sangre, mi raza, mi casa Y verlos es lo que yo más quiero Chimbote, chimbote Chimbote, chimbote Mi tierra, mi ciudad que quiero Chimbote, chimbote Ahí es donde está lo que sueño Mi sangre, mi sangre, mi raza, mi casa Y verlos es lo que yo más quiero Chimbote, chimbote Chimbote, chimbote Chimbote, chimbote Chimbote, chimbote